Yo soy un único cancionero y cantar te quiero una historia humana Fue este que te ama, quien me hizo este ruedo Si la ves, alzame en mi piso, bombe, abuelo, cruz Bustín, gorri, julio, frieto, rigolaz, es el equipo de los azules No le digas que me viste muy triste y muy cansado No le digas que sin ellas me siento destrozado Si la ves, alzame en mi piso, bombe, abuelo, cruz Bustín, gorri, julio, frieto, rigolaz, es el equipo de los azules De Pamplona Si la ves, alzame en mi piso, bombe, abuelo, cruz Bustín, gorri, julio, frieto, rigolaz, es el equipo de los azules De Pamplona ¡Golaz! 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 ¡Golaz!